Cuando se marea dolores Cuando se queman los amores Cuando se imale a su vela Cuando se imale a dolores Cuando se imale a dolores Cuando se queman los amores Cuando se imale a su vela Cuando se imale a su amores Baila, 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 baila Baila, 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 baila Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba, esta gitana Yo que lo siempre cantaré Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte De la mujer de esta gitana Que sepa que haya bailado Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Cuando se marea dolore Cuando se quema la amore Cuando se marea su vela Cuando se marea dolore Cuando se marea dolore Cuando se marea dolore Cuando se marea dolore Cuando se marea su vela Cuando se marea dolore Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba está gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Pero no siempre cantaré, esta rumba está gitana que yo siempre cantaré.